y muy buenas las tengan todos mis celerinos estamos en un nuevo vídeo hoy estamos en un nuevo juego y miércoles que es donde estar estar no sé cómo se pronuncia exactamente pero yo le quiero decir don estar en la cual es la versión de poquete de disión o sea la versión de android ok ese juego lo compré el jueves a no el viernes es decir el juego lo compré el viernes me costó 89 bar o soy te les voy a contar la historia de cómo pasó y como ya había hecho una súper bien si todo eso pero lo vamos a borrar porque no me gustó vamos a comenzar de personajes sólo tenemos al científico y ya porque hay no sé cómo se pueden desbloquear ya ver por ahí cómo desbloquear más 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 de esto vamos a poner esto máximo y de días quiero que sea largo el día que me dure mucho el día la neta largo el día aplicar y vamos a comenzar si hija sí les voy a contar este juego lo juega mi novia desde hace mucho cuando fui a visitarla y que estaba jugando este juego que le gustaba mucho me mandaba fotos y todo el pedo hace poco tiempo también caí de una youtuber amiga mía caí de sim caí de me regaló el juego para pc pero la versión de don estar together si así se llama donde está tu header pero a ver mi novia y dije que tal a ver vamos a jugarlo ya que me lo regaló a ver qué tal está el juego no tiene buen colega no tienes buena pinta será mejor que encuentres algo de comer antes de que se te haga de noche total estaba jugando espero que escuchen bien el juego esperemos que viene escuchen pero bueno está yo lo jugué no lo entendí al principio hasta hace pocos días de dije por qué no subirlo vamos a ver si puedo subir este juego lo descargue para su versión de android la pirata primero los carrer pirata eso sí no crean que lo iba a descargar en lo iba a descargar legal ya comprado primero no primero lo iba a probar lo cual lo descargue en su versión pirata si lo bueno que este juego solo son los datos o bebé y la pk y fácil se puede instalar facilísimo eso sí la interfaz es muy diferente eso sí no manches está muy diferente pero total ya con ella lo descargué lo provee a lo mucho que hice en este juego aquí y una zeta huevo lo mucho que hice en este juego fue no me acuerdo que podía hacer esto porque habla el wey así pero la pantalla normal es lo bueno retoño agarra el retoño y quítatelo no me acuerdo que podía hacer esto con la pantalla pero total así fue como pues empecé a jugarlo llega hasta el día 7 eso sí si llegue a buen día del juego vamos a ponerlo otra vez de pantalla del ladito y me gustó la neta les dije voy a subirlo para mis suscriptores a ver si les llega a gustar o bueno en sí voy a hacer más te espero hacer una serie buena de este juego para que me ayuden un cerdo qué es eso es muy fondos aléjate no porque quiere que me aleje pinche puto abrame tu casa perro no sé qué puedo hacer con esos pinches cerditos la verdad pero bueno primero tenemos que encontrar cosas bueno en mi cuarto particular voy a encontrar cosas y aparte vamos a buscar una zona en cual ponernos ahí y quedarnos eso sí voy a descubrir ya aquí como aquí hay búfalos órale lo que mi novio me decía ve a buscar búfalos que los vas a ocupar mucho órale hola búfalos cómo están búfalos no les voy a golpear ni nada güey por ahí dos botones aquí a la derecha en el cual podemos golpearlos o no 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 porque está lloviendo a ver alguien que me explique por favor que viene siendo este bueno está bien a la derecha superior derecha vean una gotita para qué sirve la gotita ustedes díganme en los comentarios díganme para qué sirve por favor porque yo no no logro entender eso necesito piedra puta madre no encontrado piedra web es así si puedo hacer una antorcha pero pues nomás para cuando anochezca pero bien más no he encontrado nada de piedras hay un necesidad que agarrar hierba lo loco pero sea lo mucho dice la máquina científica un bar con eso para hacer comida no me acuerdo qué era no me acuerdo muy bien y ya estamos teniendo hambre y a lo mucho hemos contra uno de vaya puta madre vamos a sufrirla muchísimo en lo mucho en lo que no me gustó que la sufría mucho por comida no cabría en mi bolsillo si cabe en tu bolsillo cabrón si cabe no te hagas way un caminito caminito de la escuela olvidamos cuánto se ha aumentado 13 por ciento va a ser pesa de eso algo así no no sé qué viene siendo y si ya va a oscurecer pero no importa tenemos suficiente bueno encontrado nada qué pedo puta madre tenía que ser sile y su suerte la neta ustedes no saben la suerte que a veces me cargo con la neta no saben no saben ustedes ya sé si he visto que estos mundos son demasiado grande muy muy grande en esto piedra para hacerme picos 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 lo bueno que estoy contando muchos palitos que los vamos a ocupar ahorita que se haga de noche pues lo vamos a ocupar o h2o como que h2o cabrón pero si sólo por eso es que empecé me gustó este juego dice que es tipo minecraft minecraft no le veo la igualdad a minecraft pero está bien está bien el juego no le pongo pero no pesa tanto pesa 200 megabytes aquí en android eso sí ya estoy grabando a 720 directamente ya estoy grabando a 720 desde él desde él grabador aquí porque porque se me da la pinche gana tengo tanta memoria ahora sí tengo tanta memoria en el celular suficiente y como todas las aplicaciones se me están yendo en la agua aquí ya anocheció no me voy a ir wey aquí ya estuvimos vamos para arriba no le voy a pegar esa cosa porque un día le pegué y valió verga me empezaron a seguir y vale verga casi me mataban los putos pero yo espero que me apoyen en esta serie si saben de este juego pues díganme en los comentarios porque yo estoy un poco noob un poco noob ya tengo hambre ya tengo hambre chinguena suma sólo tengo semillas y he juntado vallas vaya vaya y dejó de llover otra vez no sé para qué sirve eso de la gotita es de la cordura lo de él la gordura es la cordura viene siendo la que la subimos pues agarrando flores y haciendo cosas básicas pero viene siendo el cerebro la vida y el hambre que ya estamos teniendo hambre por andar ahí corriendo lo estúpido de seguro estamos por eso se me está yendo mucho el hambre mamá me estoy en una zona donde hay mucha paja así está hierba yo le quiero decir paja porque se parece a la paja ya por aquí hay más camino esperemos que ya encontremos piedritas piedritas ahí para hacer roca y roca a picar perros se está haciendo de noche ya está haciendo de noche si no han visto por aquí en android cómo se juega bueno el juego se pone en pause en sí al poner el inventario este para crear cosas o al inventario se pausa por completo el juego lo bueno que si podemos seguir agarrando yerbitas y todo el pedo en este caso pues qué bueno qué pedo what the fuck what the fuck porque se me hizo así la pantalla como si se hubiera quebrado y no menos que ese güey se está volviendo loco creo que se está volviendo loco este cabrón o para que le saldría a eso si se está volviendo loco y como que nos fuimos con una parte que no deberíamos de habernos sido a pinche silera pero no aprendes verdad pero no aprendes cabrón cuánto dura la antocha aún nos queda poquita lo bueno que podemos hacer más lo bueno que tenemos para qué pedo qué está pasando tío alguien me puede explicar qué está pasando en la pantalla y a la vez se me está ah pues ya se cansó el güey se cansa wow no sabía eh vamos a agarrar los flores para tener gordura según eso me las puedo comer pero yo no 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 mames me dio culo eh me dio culo ay viste la virga corre 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 ¡No! 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 ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡No puede ser! ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Es en serio que me metí a un lugar de...? ¡No lo la creo! ¿Neta que me tuve que meter en un lugar de...? ¿Dónde había un putero de abejas? ¡Se asmamó! Bueno mis sireninos, la neta vamos a dejar este video aquí Para el siguiente le seguimos a crear otro mundo ¿Por qué me castigas así Diosito? ¿Por qué no me puedes mandar un mundo normal? Ay, pero bueno mis sireninos, aquí con nuestro Siler Noob Me voy a poner Siler Noob, ¿no? Soy un pinche Noob No me puedo creer que a la primera vez Chingáonos a nuestra madre A la siguiente sé que vamos a volver más fuerte Pero bueno mis sireninos Vamos a dejar este video aquí Espero que les haya gustado mucho Que lo compartan Que nos... Que... Pues en sí Que sigan esta serie Y nos vemos hasta el próximo video Adiós